Música Y escucharte un día me diga, vida mía, te quiero tanto Música Y entre los ojos me los veneré loca Ayer mató un florero vino de rosas Y una canta que vive en cosas hermosas Música Y el de los ojos negros me tiene loca Un aplauso para Laura, sí señor Un aplauso bonito, fuerte Música Yo quisiera ser la almohada que me acaricie a tu calle Para decirle a lo divino tengo un corazón que te ama Música Y entre los ojos negros me trae bien enamorada Y es el que a mí más me gusta porque no le falta nada Música Y el de los ojos negros me tiene loca Música Tiene todas las cosas que me provocan Música Con su mirada, corazón y algo loca Música Y el de los ojos negros me tiene loca Música Y el de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada, corazón y algo loca Música Y el de los ojos negros me tiene loca Música Y el de los ojos negros me tiene loca Música Música Si ha caído